Amigos, hoy vamos a comer todo de un solo color Bueno amigos, pues miren, las reglas de este juego es que tienen que escoger la comida, el paquete Todo tiene que ser conforme a su color Este es mi postrecito para mi comida Y ahora Luis, ¿qué más llevas? Ahí tú vas ganando Yo voy ganando, tú solo llevas una bebida, un yogur y tu pelo azul Eh, comeré pelo Miren, decidí cambiar la receta al final y voy a ponerle pasta de dientes a la comida ¿Por qué hay pocas cosas en tu comida? Porque hubo un fallo técnico con el macarrón ¿Algún día nos vas a invitar a probar comida buena? Amigos, hoy vamos a comer todo de un solo color Yo voy a comer todo de color morado Yo voy a comer todo de color azul Como mi cabello y el monstruo con mi galleta Tu cabello ya no es azul ¿Qué color es? Mamá, soy alta, mi c*** Y yo todo de color negro, así que empezamos y vamos por las cosas Ok, wow, y todo, 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 todo Todo de este color Muy bien, yo creo que vas a perder Bueno amigos, pues miren, las reglas de este juego es que tienen que escoger la comida, el paquete Todo tiene que ser conforme a su color ¿Qué? Su comida ¿Qué? ¿Quién? Queso Bueno Amigos, contrólenla A ver, ahora, la siguiente regla es que quien coma algo que no sea de su color, está descalificado automáticamente ¿Tú? ¿Quién me preguntó? ¡Ah, ya! ¡Cállate! Luis, o sea, podemos agarrar cualquier cosa y tú nos la vas a apagar Sí Pues, este video Obviamente, pero Bueno, pero ya, así súper rápido, vamos a ver qué van a escoger cada uno Yo dudo, Jordi, que encuentre algo negro, o sea, porque no hay leche negra, o sí Sí, debe de, ¿ahí hay una? Sí En el caso es negro, pero Tiene que ser, la comida literal, tiene que ser del color Te cuento el carbón Para que se haya negra la leche Mira, esto, ah, no, sí, bueno, puede ser una gelatina azul O tú, sí, 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 gracias por la idea No Mira, quedé lo como que le da Estoy pensando Ah, caray Significa que tendré que comer la mayoría de cosas con uva ¡No dio la uva! Bueno, amigos, pues miren, yo creo que voy a escoger estos brownies ¿Por qué te opinas? ¿Pero qué es esto? Ah, no, pero esto es como para hacer Y nunca tiene que estar hecho O sea, o me lo tengo que comer así, así que no No, no seas flojo, llévatelo ya Ya, el reto es un reto ¿Qué dijo? ¿Qué cosa es? ¿Qué como? Esto es negro Mira el sirope Esto es negro Eso es café Sirope negro Saca Saca Lleva así, amigos Saca 24 horas Saca ¿Cómo se reinicia? Saca Saca Amigos, saca Encontré algo ¿Qué es Jordi? ¿Qué es esto? Bebida energizante Es un, es un, es una bebida gay ¿Qué más? Mira, acá hay una bebida energizante ¿Pero es azul? Bueno, mira, este sí es válido, así que check Bien Voy a aprovechar para hacer Ya encontraste tu bebida Voy a aprovechar para hacer toda mi despensa Ahorita voy a buscar todo azul Y Luis la va a patrocinar ¿Qué? Susi, tú no has encontrado bebida Así que te llevas desventaja Miren, amigos, ya encontré mi bebida Y es un refresco de cola Pues ya, ya llevo mi bebida Jordi y yo ya encontramos bebida Susi aún no encuentra bebida Y creo que ella va a comer Amigos, hay un problema Susi, no le gusta la uva Saca Y escogió el color Saca Morado Saca Bésima, mi amiga Saca Amigos, ¿cómo la reiniciamos? Saca No sé A ver, en tu fase ya de adulto independiente Soy un adulto independiente ¿Qué me recomendarías comprar de color o sabor negro? O sea, aquí puede ser como la salsa de soya Ay, no me gusta Salsa de soya Necesito algo Cuestiones ahumados No, necesito algo así, no sé O puedo comprar como una pasta Ponerla un colorante Eso sería válido Sí, 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 sí No, pero aquí es válido un colorante Pues me voy a tener que llevar Maggi Y ya veo como que lo combino Chucha Miren, la Maggi es de color negro Así como voy a llevar una Maggi Voy a comprar una sopa instantánea La voy a llenar toda de Maggi La sopa instantánea, no es color negro Pero se va a hacer negro No, pero no Entonces básicamente puedo coger lo que yo quiera Y luego le pongo colorante morado Tú lo que encuentras colorante morado lo puedes hacer Perfecto, ya me gustó este video Oigan, si compro estos doritos ¿Sí son válidos? ¿Eh? Si compro estos doritos, ¿sí es válido? Sí, se los vamos a pasar solo por lástima Porque para cosas negras hay muy poquitas No hay nada azul Es que hay Es que hay Pero hay de empaques azules Y tú, Susi Estoy triste, yo no encuentro nada Quiero mi mamá Susi no encuentra nada ¿Qué opinas de eso? Mira, yo opino que ya es por vencida Y aceptes el reto de besar a Carlitos ¿Qué haces? Encontré un alimento que es O sea, el alimento es azul Pero el empaque no es azul ¿Qué se hacen en estos casos? Ah, pues sí vale, lo puedes sacar del empaque Este reto hace que me duele la cabeza A ver si me logre algo ¡Yay! Este es mi postrecito para mi comida Y ahora Luis, ¿qué más llevas? Ahí tú vas ganando Yo voy ganando Tú solo llevas una bebida Un yogur Y tu pelo azul ¡Yay! Comeré pelo Bueno amigos, como Susi no encontró nada Si fue por la opción fácil Iba a usar colorante Pero, ¿qué vas a poner la colorante? Voy a ver Ahora va a ver a qué le va a poner colorante Jordi, ¿tú vas a usar el colorante? Sí, pero no me quiero rendir Yo quiero ganar orgánicamente Este muchacho me llena de orgullo Yo sigo buscando cosas azules Yo te apoyo Estoy hablando con Luis Amigos, miren Jordi lleva todo esto Pero ahorita les vamos a enseñar el resultado Y Susi solo lleva esto Pero dice Que nos va a sorprender Exacto, vean O sea, aquí no se ven nada los colores Pero es que están adentro Están en el interior Y esto lo vamos a hacer O la lote lo voy a hacer azul Esto es azul, miren Así que vamos a la casa Y ahorita les enseñamos Y nos va en el proceso de Susi Es Susi repostera Claro que sé Y está haciendo aquí Guau ¿Qué opinas, Jordi? Es muy divertido ver a Susi cocinar Porque yo no estoy haciendo nada Miren, decidí cambiar la receta al final Y voy a ponerle pasta de dientes a la comida No es cierto No es cierto Miren, le puse Es que ese es el queso Y le puse colorante Y parece pasta de dientes Pero vean Así se solucionó Porque pues no había queso azul ahí Está muy rico, Jordi No sé, pero te vean Amigos, miren Aquí hay morado ¿Quieres jodis? Mira, estuve pisártir ¿Qué? Yo no hice nada Jordi ensució ¿Tienes una coladera? Hay huevito y ¿Una coladora? ¿Una coladera? Coladera en el baño Coladera en el baño Aquí podemos ver a un Jordi ¿Qué haces, Jordi? Es mi audición para MasterChef Audición para MasterChef Servido, chef Es como hacer cangreburgers Hay un capítulo, ¿no? Donde hacen como cangreburgers de colores Así es, pero muy chafas Colorburgers Vienen seis elegantes colores No saben, estoy cocinando con el dedo No hay presupuesto No hay presupuesto, amigos Pero ahorita vamos a ver el resultado final de Jordi Y como yo soy muy inteligente Yo compré todo totalmente negro Y siento que yo voy a ganar este reto No sé por qué lo presiento Amigos, y pues ya están La comida está todo Ahorita les voy a enseñar Cada una de las personas Y ustedes aquí abajo en los comentarios Van a poner ¿Quién es su favorito? ¿Quién creen que cumplió Con todas las reglas? Con las expectativas? Y pues Ponga que yo Ponga que yo Vamos a empezar Amigos, aquí está el primer participante Que es Jordi Le tocó el color azul Muy bien, Jordi Cuéntanos un poco De tu platillo, por favor Mi platillo Es redondo No es cierto ¿Por qué por qué te está? Esto es como un redondo Este arroz Sí lo encontramos azul Así lo vendían Literal Esto es sopes Compré masa de sopes ya hecha Y le puse colorante Luego le puse crema Con colorante azul Y elote con ¿Cómo es? Elote con color azul No me parece que este chico Sea muy listo Esta sopa es de tu historia ¿Cómo es tu historia? Ahí está Woody Bueno, ves su sombrero Y su bota Ok Ahí está Y le puse colorante azul Pero se hizo verde Me gusta, me gusta Tu bebida Es una bebida energética Azul Que esta ya venía de ese tono Bien Este es ¿Qué es esto? Ayogurt Con colorante azul Muy bien Vale, voten por mí Amigos, pues la verdad Yo creo que Jordi Se está cumpliendo Las expectativas Pero Ustedes lo deciden Aquí abajo en los comentarios Pongan en los comentarios Si creen que Que va a ganar O no Yo creo que Pero Quiero pedir Que no voten por él No voten por él Por favor No, miren En este momento Pongan en los comentarios ¿Cuánto lo califica La comida de Jordi? Los esperamos Del 1 al 10 ¿Cero? Estamos viendo Cero, bueno Está bien Válido Es válido Cero Ok, amigos Ahora es el momento De la verdad Porque no todo es como se ve Jordi, tienes que probar Cada uno de tus platillos Ok, a ver El sopecito Un 10 Gané Ya tuvimos los dientes azules Sabe muy azul O sea, es que está como muy chillón El sabor Muy insoportable Pero se ve bonito Ahora voy a probar la sopa La sopa El arroz Yo la verdad No probaría eso Porque Pues, amigos Yo le pondría a Jordi Un 8 de 10 Porque O sea, la presentación 10 de 10 Pero A ver, voy a probar tantito ¿Puedo? No, este no se vale Este yo no lo cociné O sea, ya venía cocinado De mi boca Un poco Lo sabe bien feo Ah, no Matala A ver, porque el público lo pide Voy a probar un sope azul Que hizo Jordi Que trae Ay, no sé Aparte lo hiciste con tu dedo Estaban limpias mis manos Creo Creo, no confieso en mí No me pierdo No me las lave No había agua Ni jabón A ver, decídete O sea, está rica Está rica la masa Ay, no sé, está bueno, eh Es que está como dulce, ¿no? Oigan, ya sea, se me antojó Y eso que a mí no me gustó Está bueno A ver, tus dientes Ok, amigos Ahora es turno de Susy Susy Mauriz Así que Susy ¿Por qué hay pocas cosas en tu mesa? Porque hubo un fallo técnico con el macarrón Entonces, pues, ya me tocó, pues, hacer esto Ok, pero a ver, yo no veo ese hot cake morado Disculpa Pero bueno, la gente es la que va a poner Miren el color Bueno Ustedes van a poner en los comentarios Si creen A ver Es porque está cocinadito Por eso O sea, obviamente Lo tengo que cocinar bien Bueno, pues, me iba a intoxicar Me iba a calmar Pero miren Bueno, aquí todos ustedes Aquí abajo en los comentarios Pongan ¿Qué les parece la comida de Susy? Esta La tienen que calificar Pero vamos a seguir Vamos a seguir A ver, Susy De nuevo A ver O sea, tengo el hot cake El hot cake Y tengo aquí huevito Huevo Huevo con tocino Con tocino Pues, bien ¿Y tu bebida? No, no No quiero tomar nada Pero a ver ¿Lo podrías probar? Ok, vamos a probarlo Está rico No, más que está Pocaro dice Otra cosa Ah, ok Ajá, buen ardo Ah, ok Saca Yo, la verdad Veo esto Y como estoy probando todo Voy a probar tantito De lo de Susy La ventaja de mis platillos Es que no te le ponen En la boca el color morado A ver Les voy a decir algo Esto sí está rico Lo de Jordi, la verdad No estaba rico Ay, está rico ¿Me mentiste? ¡Nos descubrieron! A ver, voy a probar ¡Tú eres el huevo, Luis! ¡Me encanta el huevo! ¿Espera qué? Habían probado huevo morado Este es huevo morado A ver, vamos a probarlo Pues, no es otra O sea Es porque está frío Señoras y señores Pero no lo probó con el tocino Bueno, esta fue la participación De Susy Mouris Pónganla aquí abajo en los comentarios ¿Cuánto le dan de calificación? Los espero en este momento Yo, la verdad Le pondría un Pero Como ustedes quieran poner Quiero matar ¡No! ¡Dale! ¡Con la silla! Gracias por participar Susy Amigos, Jordi Tiene que probar el FOT B Prueba mi A ¿Tú qué? Mi A Sabe a huevo ¿Pero es que está feo? Yo por compromiso Vaya, no encuentro fallas En su lógica Bueno, amigos Es el momento De presentarles El mejor platillo De la ciudad ¡No! Y ¡No! Les voy a contar Esto, miren Pueden ver El color es totalmente negro Yo no estaba pensando En probarlo Porque Pues para que si ya todos probamos Los platillos de los demás Esto como que lo podríamos dejar a hablar No, Luis Méndez Eso es trampa Te estás aprovechando Que es tu canal A ver ¿Algún día nos vas a invitar A probar comida buena? Está muy bueno Sí, los voy a invitar A probar comida buena Si este video, amigos Llega a 100.000 likes Los invito a probar Todo el menú De alguna tienda Todo Todo el menú Todo Si llega a 100.000 likes Si no, no Así que Es decisión de ustedes Esta bebida Es totalmente negra Como el color Que yo tengo Entonces yo creo Que esto suma puntos A todas las personas Que están viendo esto Y que van a calificar Allá abajo Pueden poner un 10 Pero que vean No la hiciste La compraste hecha Deliciosa Esta yo la hice Eso, enfóqueme a mí Y para finalizar Esto, amigos Yo, miren Traje un pastel Que está relleno De color negro Está muy rico Es negro Es negro Y yo lo hice Yo lo horneé Ay, no es cierto Es negro No, se va a caer He quitado lo del medio Negro, bueno No, si es negro Tienes razón Tú alucinas Esto está riquísimo, amigos Así que Pongan aquí abajo En los comentarios Qué calificación me ponen Yo, la verdad Es que digo Que aquí es Miren 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 Esto ya está hecho Y todo esto Estaba blanco Lo que te han dicho Yo no fui Pero bueno, amigos Creo que es el momento De que prueben mi sopa Jordi no miente Y Jordi dirá Que está buena ¿Verdad que sí está rico? Sí, está rica ¿Ya ves? ¿Verdad que sí? No, 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 no Pero está rica ¿Ya ves? ¿Verdad que sí está rica? Solo siento que pica No, a mí me supo como Saladita Pero está rico Está saladita y picante ¿Vas? ¿Susy? 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 ¿Vas a estar haciendo ese tipo de parro? ¿Vas a ver la reacción de esta pequeña ciudadana llamada Susy Maury? Es que se... Pequeño tú Yo estoy muy alto Mira No, porque ahora mismo estás alzando los brazos ¿Qué tal? Está picante, idiota Lo siento, lo siento por la palabra Pero está bien Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Denle like si les gustó Suscríbanse al canal Y no olviden poner en los comentarios cuál fue su parte favorita Amigos, si este video llega a 50 mil likes vamos a ser un día enteros viviendo con Ev como vemos aquí con mis amigos Guau, qué emoción Luis Mendez Denle like Yo quiero ponerle No, no, no No vamos a hacer ese video Bye, síganme Síganla Jordi Bye